¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Vocabulario hay que repetir! Huevitos sorpresa de Larry ¡Hola! ¡Hola! ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Foca! 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 ¡Oh! ¡Foca! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Abeja! ¡Abeja! ¡Obeja! ¡Fuca! ¿Oso? ¡Abeja! ¡Adiós! ¡Abeja! 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 ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Trim! ¡Oh! 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 ¡Helicóptero! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Barcos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carro! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Es Cali First! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Mamá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdes! ¡Café! ¡Anafranjado! ¡Qué! ¡Pato! ¡Wow! ¡Café! ¡Rosa! ¡Mono! ¡Mono! ¡Rojo! ¡Negro! ¡Azul! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Nerde! ¡Negro! ¡Amarillo! ¡Iguana! ¡Iguana! ¡Pato! ¡Mono! ¡Pavo! ¡Iguana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 La aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Ah! ¡Anaaranjado! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Pulpo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Anaanjado! ¡Negros! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Morado! ¡Azul! ¡Medusa! ¡Medusa! ¡Verdad! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Estrella de mar! ¡Bulbo! ¡Ves! ¡Medusa! ¡Medusa! ¡Estrella de mar! ¡Adiós! ¡Verdad! 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 C'est l'enfant. ¡Trompeta! ¡Lo sé! ¡Triángulos! ¡Konga! ¡Silófono! ¡Trompeta! ¡Konga! ¡Triángulo! ¡Maja! ¡Adiós! 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 ¡No nos vemos! ¡No se cambian! ¡Adiós! ¡Gracionola! нак viktigt dijo por los perros Reír, vocabulario, vocabulario, hay que repetir. Huevitos sorpresa de Larry. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ese? ¡Ese! ¡Ese! ¡Soccer Ball! ¡Bee! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bee! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bee! ¡Ahhh! ¡Ah! En inglés. ¡Basquetbol! ¡Basquetbol! Tennis ball. Ah. Mm-hmm. Ah. 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 Té. 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 En inglés. Tennis ball. Ha ha. Ah. G. 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 Lo sé. En inglés. ¡Golf ball! Bye. Té. 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 Biscuitball Biscuitball Tennisball Golfball Adiós Los niños en el bosado aprenden con FIRST Aprenden con FIRST FIRST, FIRST La aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje Números Letras Colores Docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute FIRST La experiencia de aprendizaje completa Busque BFCE en las tiendas de aplicaciones Discoveryverse ¿Qué? Biscuitball 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 ¡Azul! ¡Changlas! ¡Changlas! ¡Wow! ¡Alaranjado! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Sol! ¡Ah! 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 ¡Amarillo! ¡Café! ¡Verde! ¡Ah! ¡Palmera! ¡Palmera! ¡Ah! 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 ¡Lala! ¡Alaranjado! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Ah! ¡Flotadores! ¡Fu! ¡Changlas! ¡Changlas! ¡Sol! ¡Palmeras! ¡Flotadores! ¡Adiós! 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 ¡ swordspimpacte de parte! ¡ hombre 우리는 стар convenientaning! ¡Adiós! ¡Aprenen con FIRST! ¡FIRST! ¡FIRST! La aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje Números, letras, colores.. docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Es Caliverse! ¡Hola! ¡Hola! ... ¡Robot! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Lo sé! ¡Relojes! ¡Aaah! ¡Gabio! ¡Robó! ¡Teléfono! ¡Radio! ¡Radio! ¡Relo! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Relo de Draco! ¡Aaah! ¡Gabio o no con glatón! ¡ efforts! ros ¡Felicido vamos! Máance! Máance! First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Es Cali First! Una de las tiendas de aplicación. En la aplicación de aprendizaje completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Trompeta! 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 ¡Guitarras! ¡Guitarras! ¡Tamor! ¡Tamor! ¡Trompeta! ¡Lauta! ¡Tambul! ¡Guitarra! ¡Mata! ¡Adiós! ¡Berry! 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 ¡Clique el botón para suscribirse abajo!